Muna 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 Linda, alegre sin par, linda tu boquita, lindo tu mirar Muna Muna Linda, baila sin cesar, tu llevas el ritmo y la felicidad Baila suavecito, Muna Linda, muy apretadito, Muna Linda Baila suavecito, Muna Linda, muy apretadito, Muna Linda Muna Muna Linda, alegre sin par, linda tu boquita, lindo tu mirar Muna Muna Linda, baila sin cesar, tu llevas el ritmo y la felicidad Baila suavecito, Muna Linda, muy apretadito, Muna Linda Baila suavecito, Muna Linda, muy apretadito, Muna Linda Baila suavecito, Muna Linda, muy apretadito, Muna Linda Muna Linda, muy apretadito, Muna Linda, muy apretadito, Muna Linda